Saludos, saludos, saludos mis suscriptores primeramente quiero invitarlos a suscribirse al canal activar la campanita y darle like y compartir este video en esta ocasión pues aquí como me ven estoy un poco ocupado reparando un motor de un Sentra es un 2.0 y quiero pasarles un pequeño tips o una nada más un refrescar ahí lo que es como como se pone a tiempo ok ok como les comentaba les voy a mostrar como se pone a tiempo el 2.0 de Nissan Sentra en este momento lo voy a pasar por ejemplo vamos a ir a la parte de abajo no se si se alcance a distinguir este eslabón es un poco más oscuro que los demás eslabones que todos estos de aquí no se si alcanza a notar la diferencia pero este eslabón es un poco oscuro y va sincronizado con este puntito azul y este es el cigüeñal entonces esta I que tiene aquí va puesto a las 12 como si estuviera en la hora 12 del reloj como le llaman entonces primeramente sincronizamos este que es un poquito más oscuro que los demás en este puntito ok eso sería sincronizar el cigüeñal entonces vamos a pasar a la parte de arriba y como pueden ver voy a poner el flash para mostrarles para mostrarles ese eslabón que está aquí es mucho más oscuro que los demás entonces este eslabón va sincronizado en este puntito de ahí de abajo no se si se alcance a ver voy a apagar el flash para saber cómo se puede ver entonces ahí está como pueden ver queda este de aquí hacia la parte de arriba y ese puntito que ven ahí no se si lo alcanzan a ver lo voy a hacer con un poquito más ese puntito que va ahí va en ese eslabón este sería lo que es el árbol de levas el engrano del árbol de levas de admisión y este es el de escape queda con la E para arriba de igual manera este eslabón es un poquito más oscuro es un poquito más oscuro y lleva el puntito ese también ahí como lo pueden ver ahí ahí está el puntito entonces así se sincroniza lo que es el tiempo del Nissan Sentra aplica del 2013 hasta el 2018 el mismo motor es un 2.0 entonces en caso de que ustedes no tengan los puntos que la cadena ya sea muy vieja y se le hagan borrado lo que son las marcas de los eslabones entonces aquí lo que pueden hacer es guiarse con esta marca de aquí que quede a las puras 12 que quede a las puras 12 que también va junto con la cuña del cigüeñal la cuñita es la que agarra el engrane entonces tiene que quedar a las 12 entonces ya quedando a las 12 igual le pueden confirmar aquí en esta parte que quede que quede el pistón número 1 hasta arriba el pistón número 1 este es el cilindro 1 este es el cilindro 2 este es el cilindro 3 y este es el cilindro 4 entonces el cilindro número 1 el pistón tiene que quedar hasta arriba completamente hasta arriba pueden meter aquí lo que es una una bayoneta algo que quiente el pistón lo van girando lo van girando cuando este quede a las puras 12 el pistón tiene que estar hasta arriba entonces ahí ya tenemos nuestro cigüeñal y nuestro pistón hasta arriba como no tenemos las marcas aquí nos vamos a guiar por las levas de los árboles como pueden ver aquí las levas aquí están las puntitas de la leva esto es lo que pisa la válvula esto es lo que hace que la válvula abre y cierra entonces chequen muy bien ahí le pueden tomar una screenshot para que vean como quedan las levas si no tienen los puntos se pueden guiar con las levas entonces las levas quedan encontradas de esta manera esta queda encontrada con esta y las dos de allá también ahí están encontradas como pueden ver aquí está una aquí está otra y aquí están las otras dos quedan encontradas ahí lo voy a tomar de aquí de arriba para que vean como quedan las levas entonces ahí están las levas encontradas y nuestros puntos la E y la I hacia la parte de arriba está un poco astineada y nuestro cigüeñal con su cuña y su marca del eslabón hacia la parte de arriba así es como queda sincronizado el tiempo del motor Nissan Centra 2.0 entonces espero que les sirva el tip y suscríbanse al canal activen la campanita y esperen más más videos de arriba automotriz les mando un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!